El día de hoy hablaremos sobre la decisión que la Corte Suprema de Estados Unidos podría emitir este lunes 4 de marzo, la cual determinaría si el expresidente Donald Trump puede o no ser incluido como precandidato republicano en las boletas de algunos estados para las elecciones de 2024. El asunto viene de una controversial decisión que tomó la Corte Suprema de Colorado, la cual dictaminó que Trump está descalificado para ser presidente nuevamente debido a sus intentos por revertir los resultados de las pasadas elecciones donde perdió frente a Biden. Esta corte utilizó una enmienda de la era posterior a la guerra civil que prohíbe ocupar cargos públicos a quienes hayan participado en una insurrección. Es una fuerte declaración. El equipo legal de Trump está presionando para revertir esta decisión en Colorado y también en Illinois y Maine, otros estados que lo sacaron de las boletas. De hecho, cuando la Corte Suprema escuchó los argumentos, el 8 de febrero, varios jueces se mostraron a favor de darle luz verde al expresidente. Y el tiempo apremia, porque este supermartes 5 de marzo se realizan las internas de 16 estados. Imagínense la incertidumbre que significaría para el partido republicano que los votos por Trump luego no cuenten. Así que estaremos muy atentos a lo que suceda hoy. De acuerdo a expertos, todo indica que los jueces fallarán a favor de Trump. Esto sin duda tendrá enormes repercusiones políticas. ¿Logrará Trump este primer paso para intentar volver a la Casa Blanca? Déjanos tu opinión en los comentarios.